¿Es necesario que se pueda instruir un sumario? Lo solicitamos a la ministra de Defensa a propósito de un sumario. Porque lo que pasa es que a los niños le tiraron agua y le tiraron bombas de gas, de humo. Entonces hay que hacerle un sumario a los militares porque los militares fueron súper malos con los niños porque los niños solamente estaban jugando a tirar bombas, molos y piedras. Entonces eso no hace daño. Para que les quede claro que esa hueá es violencia, hueón. Esa hueá que están haciendo los niñitos revolucionarios es violencia. Usted no puede menstruar porque es hombre. Y no puede caer pleñado y no puede... porque es hombre. Oh, qué violencia. Qué violencia más grande. Hoy Lalo Esparta lo que dijo. Uy, hueón, qué terrible. Hueón. Y... Puta la hueá, estamos cagados en Chile, hueón. Estamos re cagados. No estamos cagados. Re cagados. Y no hay más. Unos cagados. Un cagados. Gracias por ver el video.